¡Muy buenas tardes, chavales y caramelo! Y estamos en Reimus 6 Al fin van a poner este campo de tiro Esta manera para, o esta forma Para poder calentar, para poder mejorar Para poder literalmente Tío, ya era hora de poder jugar bien al juego Y antes calentar en este sistema, tío Vaya tela. Amigos, como ya sabéis Justamente pon aquí cuando vendrá Temporada 2 del año 8 Vale, tenemos nueva actualización de campo de tiro Que como veis habrá dos nuevos, bueno habrá un canal como tal Pero te permitirá Jugar de manera bastante chula Como veis, uno sería el tema de los dummies O los objetivos, en este caso moviéndose Tanto moviéndose hacia un lado Agachado tal y cual, otro como veis Siendo estáticos, habrá Objetivos de pie, habrá objetivos agachados Habrá objetivos tirados en suelos Y otro que también me gusta bastante es Bueno, aparte como estáis viendo, en el momento que disparas a uno y lo matas Aparece otro, en fin, está bastante guay El otro como estáis viendo justamente es este de aquí Vale, el de los globos Este está muy guapo, la verdad está muy chulo Porque encima es eso, el movimiento Es del tamaño de, bueno, no es el tamaño de una cabeza Porque es mucho más grande y tal Pero igualmente esto sirve y mucho Esto entiendo que vendría o tendría que venir para todas las plataformas En el mismo momento, vale Justamente la temporada 2 del año 8 Cuando vi esto dije, tío, ya era hora, vale De hecho, cuando fui a Ubisoft Barcelona, bueno, cuando fui a las oficinas de Ubisoft Barcelona Pues a ver todo lo que tenía y tal, lo que estaban haciendo y todo eso Les comenté, digo, oye, digo, mira, me parece muy bien el tema del campo de tiro Está guay como está hecho y tal Pero me gustaría que, obviamente, que uno de esos canales Que como estoy viendo de fondo es el canal número 3, vale Porque ahí, en los dos primeros tenemos En el primero tenemos como esa Diana totalmente en plana Que de la vuelta es un personaje, pero sigue siendo plano En el segundo canal como tal ya es un Dumi Es un objetivo como tal con eso, forma humanoide Y en este tercero por fin tenemos esto Justo se lo comenté, digo, que necesitamos realmente calentar dentro del juego, vale Porque decía, no, es que tenemos una, pues eso, tenemos una colaboración O tenemos, pues eso, una, no sé cómo decirlo Pero bueno, estaban asociados con un juego que era externo Que era lo de Ayn Lap y tal Pero digo, tío, me estás diciendo que para jugar O para calentar en tu juego y mejorar en tu juego mi puntería Tengo que salirme de tu juego Era bastante absurdo, la verdad Pero bueno, por fin, en la temporada número 2 del año 8 Pondrán este sistema de calentamiento Bueno, tanto de calentamiento como para mejorar, eh Porque esto obviamente no solo para calentar Que es obviamente, pues, una de las cosas que siempre se pidió Sino también obviamente para eso Para mejorar, vale Mejorar tanto a nivel de reflejos Además, como es en el campo de tiro Podrás utilizar cualquier operador Aunque no lo tengas, vale Porque en el campo de tiro, como tal Evidentemente puedes utilizar todos los personajes Aunque no los tengas Para probar su armamento, etc, etc Vale, podrás probar todas las armas Podrás probar cualquier mira Cualquier accesorio Y además puedes ver, pues, justamente eso Porque justamente como estás viendo En el momento que el enemigo o este Doom Y este objetivo muere Desaparece y viene otro Mira este que chulo Este, pero, joder Este me parece bastante guapo La verdad, sé que es así Andando en movimientos tal y cual Me gusta bastante Amigos, vídeo cortito Pero bueno, se venían bastantes vídeos Durante todos estos días He decidido que no voy a hacer Los 8 o 9 vídeos Que tenía pensado todos En el mismo día Porque es demasiado La verdad Pero bueno, igualmente Si veo que funcionan muy bien Los vídeos Que van muy bien A nivel de likes De comentarios Y sobre todo De que la gente lo comparte Y tal Pues digo, mira Pues voy a preparar Todos los vídeos Y si veo que están Siendo muy apoyados Y tal Están teniendo muy buena acogida Pues publico más vídeos Durante el día Pero bueno Amigos Ya sabéis que también Tenéis el tema de los shorts El tema de esos vídeos Resumen cortitos Que están hechos Se supone Para móvil Aunque también Se pueden ver en PC Pero bueno Amigos Vídeo cortito Y sin duda Algo muy muy chulo La verdad Ya era hora de que Posteran este Este canal O bueno Este canal Esta manera De poder calentar Y mejorar La verdad Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta bastante Por cierto Justamente aquí atrás Como se acaba de ver Dame un segundillo A ver si apunto Hacia la izquierda Ahí lo tenemos Justamente aquí atrás Como dice Podemos cambiar Absolutamente todo Vale Que esto no me he dado cuenta Hasta ahora Pero bueno Pone Distancia Pone Larga Bueno Distancia larga Distancia media Distancia corta También pone Velocidad Baja Media O muy rápida O sea que encima Podríamos modificar La velocidad de todo eso Eso está muy muy bien La verdad Eso está muy bien Y además eso Que sean estos dummies Me parece bastante chulo La verdad Que se hayan Sí que hayan cogido Como tal esta idea Me parece Me parece muy pena Sin más gente Lo he dicho Un placer Un buen servicio En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.